Hola, hola, buenas tardes. Venimos con más cocineros uruguayos muy felices de la repercusión que ha tenido nuestro programa en redes. Como nos ha saludado todo el mundo, les queremos hacer llegar un enorme agradecimiento. Esto es posible gracias al trabajo de todos, pero también a que ustedes nos ven y nos encanta, que les guste el programa. La cantidad de mensajes, Pati. Imponente. Mensajes lindos que nos llegaron a través de las redes de Cocineros Uruguayos. Sí. Así que estamos muy contentas. Muchas gracias. Gracias de corazón. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy tenemos lasaña de berenjenas, que ahora te voy a mostrar lo que es esa lasaña y aparte es súper fácil, la vas a poder hacer en casa, te lo prometo. Bueno, también quiero recordarles que tenemos las recetas en la web de cocinerosuruguayos.com.uy para cuando tengan alguna duda pueden chequear. Por supuesto, a través de las redes no solamente nos pueden llegar besos, abrazos, nos pueden mandar también alguna pregunta o algo. Ideas. Ideas para cocinar, lo que quieren que cocinemos en las próximas semanas. Si quieren alguna receta puntual nos dicen y la elaboramos para ustedes. Así que, bueno, así vamos a tener una comunicación fluida de ida y vuelta y así va creciendo este programa con, por supuesto, la participación de todos. Vamos yendo para allá. Vamos, Pati. Vamos a tener una invitada muy especial. Muy, muy, muy especial hoy porque es una persona que también estuvo en esta casa, ¿sabes? Ella es una mujer orquesta, es madre, es actriz, es modelo, es directora, es productora, comunicadora, cantante, sonidista y una persona muy familiera. No sé si ya adivinaron a quién tenemos. Multifacética total. Sí, sí, sí. Además es una persona muy querida y además es una persona con una tradición, porque la tradición viene de familia. Y aparte le gusta cocinar, ya me enteré que le gusta cocinar, está vinculada a la cocina también. Sí, bueno, creo que en la lista enorme que dije faltó algo muy importante que la relaciona directamente con este programa, que es Emprendedora Gastronómica. Está completa. Completa. Es una invitada perfecta para nuestro segundo programa. ¿Les digo quién es ya? Sí, por favor, por favor. Carmen Morán. Así que vamos a recibirla con un aplauso enorme. Bueno, y lo otro que tenemos es esta lasaña que te la quiero mostrar. Más adelante la vamos a estar preparando. Todavía no llevo, Carmen. Acá tengo las berenjenas, el queso, todo. Y acá tengo todos los ingredientes esperando para empezar a compartir lo que es esta receta riquísima y súper, súper fácil, Fatih. Qué bueno. Para empezar, ¿no? La lasaña de berenjenas. ¿La berenjena es media acida, puede ser? Claro. Justo te voy a explicar un tip para sacarle ese picantón que a veces no nos gusta de la berenjena y que puede hacer que nos desagrade. Es bien fácil sacarle eso. Ahora te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Le vamos a dar un trabajito rápido a la berenjena para hacerla más rica, más sustanciosa. Y bueno, después vamos a hacer una salsa también bien rica. Mientras te voy contando, para comprar berenjenas, Fatih, que estén firmes y que el cabito, el pedúnculo, sea bien verde. ¿El qué? ¿El qué? Esto. ¿El qué? Esto se llama pedúnculo, el cabito de la berenjena. Me está jodiendo. Te lo juro. Te lo juro. Muy bien. Que sea bien verde para saber que están frescas. O sea, el pedúnculo, ya no me río más, verde. Verde, ¿no? Exactamente. El pedúnculo verde. Y que esté firme. Que esté firme. Que cuando la toques, la carne esté firme, digamos. Tú usaste un término que quiero recordar. ¿Qué término fue el que usaste? Turgente. Turgente. Me encanta. Lo voy a empezar a incorporar. Que esté como tenso cuando tocas la berenjena, que esté como tensa, como bien firme. Eso te va a decir que la berenjena está fresca. Y bueno, después vamos a usar cosas, ingredientes bastante fáciles, básicos y accesibles para elaborar esta lasaña que va a estar muy, muy buena. Bueno, quiero recordarles que esta cocina es posible gracias a Hacher, que dio el equipamiento. Después les voy a contar más sobre eso, pero dio el equipamiento. También tenemos los cerámicos de Hacher. El ingrediente para todas nuestras recetas. Por supuesto. Principal. Por supuesto. Maravilloso. Y también el revestimiento que incluso parece madera. Tal cual. Tal cual. Que no es. Y el material Decton de la mesada. Decton de Aníbal Abate, que les mandamos un beso grande a la gente de Aníbal Abate, perdón, que tiene estos materiales maravillosos que son el último grito de la Tecnolos, que se ha creado para mejorar todo lo que tiene que ver con el diario vivir en la cocina. Resiste golpes, resiste calor, o sea, podemos hacer de todas las recetas que queramos en esta mesada. Perfecto. Y yo te cuento que en Cocineros Uruguayos cada receta tiene sus secretos. ¿No? Y ahora los vamos a vivir, vamos a empezar a vivirlos. Pero no sin antes presentar a nuestra invitada de hoy, Carmen Morán. Ahora sí. ¡Aplausos! Un aplauso grande. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Carmen. Adelante. Ay, qué lindo estar en una cocina. Sí. Tengo micro. No tenés micro. Bueno, ahora ya volvés. Las cosas del vivo. Las cosas del vivo, Pati. Yo les quiero contar algo de Hacher, pero primero le voy a pedir a Maite que me acomode el teleprompter, porque si no, no puedo. Yo no lo tengo de memoria el tema. El papelógrafo. Y el papelógrafo. Y el papelógrafo. Entonces yo te voy a contar que en Cocineros Uruguayos cada receta tiene sus secretos, pero hay un ingrediente que hace que las cosas realmente funcionen. El mobiliario, ¿no? De cocinas de Hacher. Sí, esos maravillosos muebles que hacen de una gran cocina o de una pequeña cocina, una kitchenette, sean un espacio inspirador, con estilo y funcional. Ya sabés, en Cocinas lo que imaginas está en Hacher. Y si tenés Scotia Bank, te voy a decir que tenés un 25% de descuento, que no es poco. No es menor. No, es una maravilla. Así que ya sabés, cuando sueñes tu cocina, pensá en Hacher. Ahora sí tenemos a la invitada y con micrófono que es elemental. Me mandaron a la cancha sin preguntarme si quería entrar. Y menos sin micrófono. No, no. Yo sé que vos tenés una voz impresionante, pero igual no es suficiente. Soy muy buena proyectando, pero esto es televisión. O sea que no. Que no. No, acá. Tenemos que trabajar con un micrófono, sí. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Me encanta estar en esta casa. La siento en mi casa. Durante muchos años estuve acá siendo parte del staff en una época donde teníamos una gran producción nacional. En compañía. En compañía, en compañía. Y después fue para pasarlo bien. Otra etapa de la revista. Y bueno, los comunicadores que hubo acá en esa época, fantásticos. Los programas y los comunicadores. Puglia, que lo tuviste ayer de invitado. Lo tuve a hacer. También estaba en la misma época que estaba yo con el programa. Tenía su programa. ¿Fue tu primer programa? Sí, mío sí. Mío propio sí. Pues yo empecé con mamá en Domingos Continuados en Canal 10. Claro. Haciendo notas y móviles y generando como lo que en aquella época no se hacía, que era un espacio joven. No era. ¿Qué precursor a tu mamá? Es una persona que estrenó muchas cosas que eran lugares como más reservados para los hombres. Estrenó la televisión en el Uruguay. Fue la primera mujer en salir en cámara y eso ya es, bueno, es como grande, ¿no? Como le dice en la señora de televisión. Y creo que sí, que un poco es así. Y trascendió y épocas y trascendió gente. Y hasta hoy es una mujer que está vigente, ¿no? Totalmente. Tiene una cabeza con una lucidez increíble. No, y cómo trabaja la energía también que tiene, ¿no? Mucha energía. Demasiada. Demasiada. También leí que en su momento cuidó a los nietos. Ah, claro. Fue una gran abuela. Bueno, yo digo que ella fue mejor abuela que madre porque cuando fue abuela tenía más tiempo. Si bien siempre estaba activa y no era una abuela que vos podías decir, bueno, mira mamá, te tenés que mudar a casa un mes y quedarte con... No, está para tanto no. Tanto no. Tanto no. Porque yo tengo... Ella me decía, tengo mi actividad. Sabés que leí que se mudó a unas cuadras de tu casa, pero no a tu casa. No, olvidá. Está bueno eso. Eso fue fantástico. ¿Sabés lo que es tener a tu madre a cuatro cuadras de tu casa? Fue maravilloso, maravilloso. Y a María decía, haceme la cadena de los nenes porque yo hoy tengo, no sé, un toque o tengo que ir a un ensayo. Era fantástico. Maravilloso. Y lo hacía, ¿eh? Lo hacía, lo hacía. Cambió pañales, hizo cadena, llevó cumpleaños. O sea que cumplió con todo eso. Cumplió, cumplió, cumplió. Cuando madre de niña chica, ella estaba en el auge de su laburo, de su popularidad y estaba, de verdad, laburaba muchísimas horas por día. Te tocó vivir eso a vos también, ¿no? Trabajar con los nenes chicos. Sí, sí. Yo hubo un tiempo en el cual me dediqué casi full time a ser mamá. Si bien hacía cosas, bueno, estuve con los niños chicos, yo estaba acá haciendo el programa, tuve un restaurante, que era en el Pinar, además. De eso quiero hablar. Entonces yo me venía bárbaro porque los nenes estaban cerca. Pero hubo un momento en el cual, te diría, que el 80% del tiempo se lo dediqué a ellos. Y no me arrepiento en absoluto. Hay un tiempo para todo en la vida. Qué bueno eso. Está buenísimo pasar la raya, ¿no? Y sacar esa conclusión de, bueno, les pude dar lo que necesitaban en su momento. Viste que ser madre, uno... No, no es fácil. No es fácil. Nadie te enseña. Todo el mundo puede, además, disponer del tiempo. Yo en ese momento, bueno, agradezco haber podido. Que también el papá tenía un laburo que a mí me permitía estar más tiempo en casa. Porque a veces no se puede. Se puede querer. Claro, por supuesto. Y no es un tiempo solo que se los vi a ellos porque se lo merecían como hijos, sino que es un tiempo que me regalé a mí misma. Me regalé la maravilla de disfrutar a mis hijos. Qué maravilla. Vamos a seguir hablando de eso, de tu emprendimiento culinario, por supuesto. Pero ahora vamos a la pausa y en un ratito seguimos con más Cocineros Uruguayos. Dale. ¡Suscríbete al canal!